Recuerden, inhalar y exhalar. El objetivo es, vamos a hacer mucho movimiento con nuestro cuerpo en sol de baile. Esta es otra técnica de yoga. Yoga tiene muchísimas formas. Entonces, quería compartirles un poquito de otra rama, otras tendencias del yoga, que no siempre sean las mismas. Listo. Muy bien. Inhalamos y exhalamos, cerramos los ojos, nos conectamos, sentimos la energía, ya estamos cargados. Ya trabajamos el cuerpo, ya activamos, ya calentamos. Y vamos a empezar a sentir la energía en nuestro cuerpo. Como se sientan bien, libres, moviendo absolutamente todo el cuerpo. Como todos vamos a tener los ojos cerrados, no nos tiene que dar pena. Ya. 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 Gracias.